Canta el alma de mi raza, en el cunde de Castilla, Canta el alma de mi raza, en el cunde de Castilla, Canta el alma de mi raza, en el cunde de Castilla. Canta el alma de mi raza, en el cunde de Castilla, Canta el alma de mi raza, en el cunde de Castilla, Nacer, vivir, morir, amando en Cantarela, La pena se hace buena, y alegre de existir. Baila, 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 Suspamu, Buspito, Lima, Que la Martiente es más valiente y real. Soy vaquero polimense, Y en el pecho lleno espumas, A mi modo entre las plumas, Con concullos en la frente, Y al sentir mi galopar, Galopar, amor del corazón. Nacer, vivir, morir, Amando en Cantarela, La pena se hace buena, Que alegre de existir. Baila, 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 Suspamu, Buspito, Lima, Que la Martiente es más valiente y real. Soy vaquero polimense, Y en el pecho lleno espumas, A mi modo entre las plumas, Con concullos en la frente, Y al sentir mi galopar, Galopar, amor del corazón. Pues libre como enlazar, La dulzura del amor, Con la voz de mi cantar, El mundo.